De alguna forma que esto crece lentamente transformado Nunca muriendo, siempre mutado He reescuchado hablar, la ojera alejar Perderse a quien ve Tiene el camino de buscar, intenciones de gustar Que coccionan el lugar que ve a ti Oh, angelita Pizza con bala, pizza en alta Y su cabeza de novia, reina del alba Marca alemana Muy eufórico, muy lindo La respuesta de la gente Era una experiencia nueva Porque mucha gente Nosotros estábamos acostumbrados a tocar en los bares Y no, la verdad que nos encantó Fue una cosa que Al principio un poco nervio Pero después nos soltamos Y el ritmo nos dejó llevar La verdad es muy lindo Ale, en este sentido Como bien nos mencionas Una banda que está surgiendo Digo, ¿cómo se ha conformado? ¿Cómo surgió esta posibilidad? Bueno, nosotros nos conformamos Somos un grupo de amigos Yo hablé con Mirko primero Empezamos a convocar gente Y ver que instrumentos Vieron tocando cada uno Y después los temas Los fuimos eligiendo entre todos Viendo que nos gustaba Y ahí por ahí cantamos Algunas partes entre todos Así que fue eso Más que nada un grupo de amigos ¿Cuál fue el criterio Para la elección De los temas musicales Que tocaron esta noche Y que tienen en su repertorio? Bueno, los temas que tenemos Fueron temas que Fueron surgiendo ahora Y en los principios Fuimos cambiando mucho de temas Fuimos descartando algunos Y especialmente en esta noche Mostrar más que nada Una parte más rockera Más allá de que nosotros Hagamos un poquito de todo Otro tipo de género Pero fue el más rockero Porque queríamos mostrarle Un ritmo un poquito Más agresivo a la gente ¿La gente le gustó? ¿Acompañó? Sí, sí, le encantó Yo los comentarios que escuché De gente que me dijo Que le comentaron Dice que estuvo muy lindo Que se sorprendieron Así que bueno Mejor para nosotros Vamos a ir creciendo Yo en realidad le vine a hacer un poco La onda a mi hermano El loro Me invitó Porque no iba a poder El bajista Así que bueno En cuánto Tres semanas Me aprendí los temas En modo Ultra rápido Y bueno Acá estamos ¿Cómo te recibió la banda? En estas tres semanas Digo, ¿cómo aprendiste Todo con ellos tan rápido? ¿Cómo te sumaste? Un espectáculo La verdad Un espectáculo Son todos unos pibes Muy buenos Son muy buena gente Y la pasamos re bien En los ensayos La pasamos re bien Y tocando Ni te cuento Bueno Eso es lo que se espera, ¿no? Estar ahí arriba Siempre es esperado Sí, siempre te da un poco De ansiedad Cagazo si se quiere Pero llega ahí el momento Te soltás Y bueno Sale lo que Toda la gente que había Hoy en esta fiesta De Full Track ¿Te llamó la atención? ¿Te generó algo? Y yo hacía mucho Que no tocaba Adelante tanta gente, ¿no? Sí El calor de la gente Es hermoso Y el calor de la gente Y el calor de la gente